¿En qué me sirves ser esclavo de ese amor? Si cuando quise me pagaron con dolor Ahora comprendo que olvidar será mejor El tiempo corre y ya quiero reír para poder cantar Ha vuelto el sol a iluminar lo que ha hecho el dolor Y un cigarrillo entre mis manos solo se apagó Alzo esta copa que mantiene un futuro mejor Y en la balanza en ningún tiempo sola sé que no Esa lágrima que es mía No puede ser ahogada en llanto Que solo tiene el gusto al llanto que es amargo Que nunca puede solzar la felicidad ¿De qué me sirves ser esclavo de ese amor? Si cuando quise me pagaron con dolor Ahora comprendo que olvidar será mejor El tiempo corre y ya quiero reír para poder cantar Esa lágrima que es mía No puede ser ahogada en llanto No puede ser ahogada en llanto Si cuando quise me pagaron con dolor Ahora comprendo que olvidar será mejor El tiempo corre y ya quiero reír para poder cantar ¿De qué me sirves ser esclavo de ese amor? Si cuando quise me pagaron con dolor Ahora comprendo que olvidar será mejor El tiempo corre y ya quiero reír para poder cantar El tiempo corre y ya quiero reír para poder cantar